Galilea Montijo no quiere envejecer y se somete a extraño procedimiento de belleza. ¿Se quiere parecer a Kim Kardashian? Suscríbete a Shows para más notas de los famosos. Tal parece que Galilea Montijo le teme a la vejez y acomode el lugar quiere una piel suave y libre de arrugas, por lo que ha hecho todo tipo de tratamientos estéticos para mantenerse con una piel joven. Y es que llamó la atención una publicación en sus redes sociales, en las que aparece en una clínica de belleza, recostada en una camilla y con un profesional aplicando inyecciones en su rostro. Su tratamiento de rejuvenecimiento facial con plasma consiste en separar e inyectar las plaquetas de su propia sangre, con el fin de regenerar los tejidos y que la piel luzca radiante. En la publicación aparece el mensaje, me encanta el resultado de este tratamiento, gracias. Pero en vez de recibir el apoyo de sus fans, la criticaron, pues dijeron que no lo estaban aplicando de la manera adecuada, ya que la conductora está maquillada, por lo tanto, ni siquiera prepararon su piel para poder inyectarla, además de que parecía que era muy doloroso. También le aconsejaron ya no realizarse tratamientos de este tipo, pues ya con el botox que utiliza es suficiente, además de que su rostro podría empezar a deformarse como le ha pasado a otras famosas. Recordemos que últimamente Galilea se ha sometido a muchos tratamientos para que su cuerpo luzca joven, y recientemente tuvo complicaciones, pues no podía caminar mucho ni sentarse bien en el set del programa hoy. Y a todo esto, un paparazzi dijo que ella se había sometido a cirugías en la ciudad de Nueva York, en las piernas, en el cuerpo y en su rostro. Pero Galilea no es la única que se ha hecho este tipo de tratamientos en el rostro, pues Kim Kardashian también lo ha presumido en sus redes sociales. Y tú, ¿qué piensas de todo lo que hace Galilea para no envejecer? ¿Crees que está bien que Galilea siga haciendo tratamientos de este tipo en su rostro? Déjanos tus comentarios y checa otra de nuestras notas para que te enteres de más shows. ¡Hasta la próxima!